¿Es una chica Almodóvar? Es una señora Almodóvar Le ponen el rótulo, chica Almodóvar Sí, también chica, su arce dice chica no sé qué Y es un honor, por supuesto, sí, sí, claro Amor, dolor y qué me pongo, el qué me pongo es un problema para vos en lo personal No, no es un problema, es un juego, me divierte mucho el juego con la ropa Creo que la ropa, como en el caso de esta obra, es un disparador de muchas cosas Es un estado de ánimo ¿Vos sos de guardar una prenda que lo más cariño y la guardas, la tenés ahí, pasan los años y sigue estando? Sí, sin duda, muchas No muchísimas, pero sí muchas Y de pronto a veces en un acto de absoluta irracionalidad la regalo Y pasa el tiempo y digo, ¿por qué? ¿Por qué la habré regalado esta cosa que contaba tanto o que necesito en este momento ver para recordar? Sí ¿Qué pasó con la gente? Tengo una relación fuerte con la ropa, muy fuerte ¿Con el público? ¿Qué pasó con el público? Con esta obra, se ríen mucho, tiene mucho humor la obra La gente se ríe mucho hasta que entra en el código de que se puede reír Y se conecta mucho, la historia medular es muy sensible Entonces pasan muy rápidamente de la risa a la emoción Hay una conexión muy rápida Como verás, estamos frente al público sentadas Es un stand up Contamos al público Con lo cual es una relación Se establece una relación con la gente muy linda Le tomamos el pulso Y ellos nos toman el pulso a nosotros Estamos muy cerca Es un teatro muy grande, pero igual estamos muy cerca ¿Proyectos? Muchos ¿En qué aspecto? No, laborales No, preparando un poco el año Pero todavía sin poder decir las cosas claramente Digo, por Cábala primero y por respeto a quien Yo creo que los proyectos los tiene que anunciar el productor o el director de lo que sea No las actrices ni los actores en principio Pero sí, muchos proyectos Bueno, siguen acá hasta mediados de diciembre, ¿no? 19 de diciembre Hoy estamos a 19 de noviembre Siempre falta un mes, exactamente, un mes nos queda acá Estamos desde junio Desde junio, sí Muchas gracias Muchas gracias a vos